Música Para relatar los hechos no alcanza ningún papel Quiero contarles a todos que murió José Manuel Fue José Manuel Guevara un joven a todos Le arrebataron la vida por el juego del villar El día 12 de noviembre corrió el año 87 Con un certero balazo aquel traidor le dio muerte Siendo muy afortunado allí se acabó su suerte Música De Cosalá, Sinaloa, un día contento salía Guevara no imaginaba que con vida no volvía José Manuel le ganó y el cobarde se enojó Música Empurecido fue al carro y la pistola sacó Música Cuando le habló para afuera José Manuel lo atendió Música Le dijo que se te ofrece Y el otro un tiro le dio Música Adiós mi madre y hermana Adiós mi madre y hermana las recuerdo con amor Yo nunca hubiera querido causarles este dolor Música Adiós mi novia querida Música Ya no te volveré a ver Música Ya me quitaron la vida Aquí ya no hay más que hacer Allá te espero en el cielo Para que seas mi mujer Música 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 Música